Hola amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista a través de Instagram Live Regionalista, este nuevo espacio, este programa de conversación, de diálogo, donde conversamos con algún actor local, alguna dirigente local, también puede ser nacional, sobre temas de contingencia de actualidad. Sabemos que la contingencia en este último tiempo ha estado dominada por el tema de la pandemia, del coronavirus, por la crisis sanitaria que vive el planeta, que vive el mundo, y que en Chile nos tiene con números muy altos de contagios de esta enfermedad. Hoy en la región de Antofagasta más de 100 casos nuevos de contagios, ya hemos superado hace algunos días la barrera de los 1.000 casos acumulados en nuestra región, y la situación más preocupante hoy día, además de las comunas de Mejillones y Antofagasta, que están en cuarentena obligatoria, es la situación que ocurre en María Elena, comuna Pampina, comuna que tiene poco más de 6.000 habitantes, y que tiene muchos casos en relación a su población, y que tiene a la comuna muy preocupada, más aún hoy cuando se confirmó el fallecimiento de una mujer en Calama, que era una paciente de María Elena, que había sido trasladada por su gravedad, y que el día de hoy se confirmó su fallecimiento. En breve estaremos conversando con el diputado Esteban Velázquez, diputado de la Federación Regionalista, diputado por la región de Antofagasta, exalcalde de Calama, para analizar la actualidad, para conversar de todos los temas de contingencia. Obviamente, principalmente vamos a referirnos a la situación del coronavirus, de la pandemia, de cómo se ha manejado el tema, de la cuarentena, del rol, el desempeño de las autoridades, del centralismo, y de todo lo que ha estado pasando en esta materia, desde el ámbito de las autoridades, de las medidas que se han tomado. Por ejemplo, un debate que se ha instalado es, ¿se tomó a tiempo la decisión de decretar cuarentena en la región de Antofagasta, particularmente en Antofagasta y Tocopilla? ¿Por qué no se ha decretado todavía cuarentena en Calama? ¿Qué influencia tiene en esto, por ejemplo, la empresa SQM, que prácticamente es la dueña de la comuna? ¿Es acaso que la empresa no quiere que haya cuarentena para no afectar su economía, sus ingresos como empresa, para no afectar sus labores empresariales? ¿En desmedro de la salud de la población de María Elena, de la salud de la mayoría de los habitantes de esa comuna Pampina? ¿Son algunas de las preguntas, las reflexiones que surgen en estos días? Por ejemplo, hoy día también, ¿se reabrió la vega? ¿Era pertinente reabrir la vega, que fue un foco de contagio de coronavirus, que es un lugar de grandes aglomeraciones? Por un lado, hay quienes sostienen que la vega es necesaria para el abastecimiento de frutas, verduras, abarrotes también, y que también es un ente regulador de precios, porque al existir una oferta masiva en la vega, tienden o tenderían a bajar los precios en algunos comercios que han ido subiendo mucho, producto de la situación que estamos viviendo actualmente con el coronavirus. Pero por otro lado, también hay quienes plantean que no era pertinente abrir la vega debido a que ha habido una gran cantidad de contagios que justamente ahí se han dado y que desde ahí se han propagado y porque la vega es un lugar de grandes aglomeraciones. Y en el último tiempo no ha habido muchas medidas para impedir estas aglomeraciones y estas situaciones que se están dando donde hay muchas filas, mucha gente en un mismo lugar y eso, por cierto, es que se transforma en un foco de posible propagación. No haya sido una situación muy compleja. ¿Tenemos al diputado Esteban Velázquez con nosotros? Estamos esperando al diputado, diputado Esteban Velázquez. Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Grato, la verdad, esta oportunidad de poder conversar. Gracias, diputado. Un gusto también poder saludarlo. Bueno, tenemos hartos temas que conversar, así que parto preguntándole de inmediato cuál es su evaluación sobre el manejo que han tenido las autoridades tanto a nivel nacional y después a nivel local con la pandemia del coronavirus. Mira, yo diría que coincidimos seguramente contigo y con muchos regionalistas en general que ha sido esclavo de sus propias palabras este gobierno en razón de que en los primeros días todos quisimos aportar manifestándole razón de la información que recibíamos a nivel internacional, la experiencia, escuchábamos al colegio médico, a expertos académicos, científicos, doctores, estos temas. No era como ellos decían sencillamente un ánimo de molestarles o pretender que les fuera mal en su propuesta como gobierno, en su apuesta, mejor dicho. Pero, bueno, no escucharon, no escucharon y prácticamente el supraministro que ha sido Mañalich se dedicó más bien a confrontar a los alcaldes, a los medios de comunicación, incluso a llevar mensaje con mucha incertidumbre por medio y lo que ha provocado hoy día que prácticamente entramos a unos días y unas semanas catastróficas en razón que podía haberse previsto aquello. Y, claro, a nivel nacional apostaron ellos por otros conceptos que están lejos de los que creemos en el humanismo, en la persona, en el ser humano. Y a nivel regional les toca la manija, más allá de las críticas que tengamos de la gestión del intendente, de las autoridades comunales, de los diversos municipios. La voz cantante la lleva la moneda a los ministerios y a este ministro. Entonces nos deja en el más absoluto abandono y hoy día, sobre todo, en hora de desesperación porque no se tiene claridad ya que la región, la comuna, largamente cumplen con los criterios que ha establecido el pueblo de Minsal y prácticamente a regañadienta establecieron cuarentena para Antofagasta, Mejillones, pero nos falta María Elena, eventualmente Calama. No, ha sido desastrosa la labor que ha tenido el gobierno hasta ahora. Claro, ha quedado demostrado que la crítica que se hacía, que hemos hecho muchas veces respecto al excesivo centralismo, que todo se concentra en Santiago, en esta pandemia ha quedado más que demostrado que esa crítica era una crítica justa y con argumentos. Sí, sí, tiene que ver con lo que tantas veces hemos enarvelado en conjunto estas banderas, este reclamo con mucho fundamento porque además creo que que llevamos en las convicciones de nuestra política, de lo que hacemos, primero construir en conjunto, no necesitamos mucho los nortinos para sacar adelante este muro inmenso, este poder inmenso e increíble mientras uno más involucra la política se da cuenta cuán difícil es tumbar a un centralismo, que es poder económico, poder político, que es un desprecio por la historia, por la cultura, por el color del norte, por el olor del norte, por los ruidos, de los sonidos del norte, entonces cuando uno se va acercando aún más a los poderes, nos damos cuenta que somos los ciudadanos de la región, Fernando, en nuestros distintos roles los que vamos a empujar y si en tiempos de normalidad no nos escuchaban hoy día, prácticamente nos tienen solo como una región atenta a la producción como ha sido siempre su costumbre. Este centralismo ya es ofensivo y por eso que estamos defendiendo a alguno de todas las formas que no siga prorrogándose la elección, por ejemplo, del gobernador regional de continuar inyectando la fuerza en la vena de los ciudadanos de la región de Antofagasta para que sientan un poco cuando decimos qué sería de Chile sin el norte, qué sería de Chile sin la región de Antofagasta, un poco a sentir, no arrogancia, pero sí orgullo de lo que somos, de lo que vivimos, porque creo que no habrá otra forma, no habrán otras maneras, no seremos los que estamos hoy día participando en partidos políticos los que tumbemos este centralismo, no, serán solo los movimientos sociales más libres, más libertarios, más rebeldes y que al unísono vamos, creo, a dar cuenta. Hoy, lamentablemente, cuando uno habla de estos temas todavía está acuñado en algunos ciudadanos que el sentido como que esto fuera solo política, pero también nos contentamos y vemos optimismo cuando otros se dan cuenta que estas son las maneras de levantar la región con banderas políticas pero teniendo siempre por delante el territorio. Diputado, respecto a las medidas económicas, porque siempre se ha dicho y lo hemos dicho nosotros también que para poder exigirle a la ciudadanía cada cuarentena que se quede en la casa tenemos que tener en cuenta que hay personas que dependen del día a día, que son autónomos independientes que si no salen a trabajar no tienen como llevar el pan y el sustento a sus casas. ¿Le parecen suficientes las medidas que ha impulsado el gobierno en materia económica y social? Bueno, hace meses, ya hace cinco o seis meses cierto, al gobierno del presidente Piñera que ganó en todas las regiones prácticamente, que ganó en la región de Antovacá hasta lejos, que fue elegido en este sistema democrático que hay que profundizarlo, pero en este sistema democrático con la red del juego que sabemos ganó salvo en la comuna de Tocopilla y ahí tú tuviste una labor importante para ese rol que los tocopillanos hoy día pueden decir nosotros teníamos otra apuesta, otra opción presidencial, fíjense. Entonces, este gobierno tuvo en algún momento una opción de los ciudadanos chilenos, también los nortinos, por diversas razones, pero este gobierno probablemente más que otras candidaturas en su instante nos vendieron un Chile del que no somos, un Chile más bien de cartón, yo diría un Chile del eufemismo, esto de ponerle un montón de nombres que comienza a caerse en una crítica incluso antes que llegara el estallido social el 18 de octubre desde su propio sector y comienza una crítica, el mismo empresariado ya comienza a molestarse porque no llega ni el mayor crecimiento que ofrecían, nosotros como frontón probablemente algunos pocos aguantando para que la reforma tributaria primaria la que presentó la que quería rebajarle los impuestos a los súper ricos con 800 millones de dólares no pasara no llegaba a la seguridad de la que había hablado entonces dos, tres elementos crecimiento, seguridad y tantas otras para infernales no la veían bueno el estallido social desnudó yo creo que hoy día más que nunca se le da la razón a los miles y miles y miles de líderes en todo el país que han llevado adelante este este rezongo que tiene como sinónimo desigualdad y hoy por lo tanto la lo que el gobierno ha comenzado a hacer como es suele hacerlo un listado de ofertones si ya en el estallido social comienza a lanzar migajas pero nunca una reforma de fondo una propuesta de fondo del cual podríamos reconocerle como hemos reconocido cuando las cuestiones en alguna área se pueden haber hecho bien hoy día en tiempos de pandemia yo diría que siguen de manera ideológica defendiendo lo que siempre han creído porque no le pidamos a Piñera no le pidamos a ciertos parlamentarios de la UDI de Renovación Nacional probablemente otro más bien inspirado más cercano al humanismo más más de pensamiento de centro de derecha pero la diputada Hohmann hace algunos días atrás dijo respecto a este último ingreso de emergencia familiar no queremos que el gobierno aumente un peso más a ese ingreso no queremos que la gente dependa del estado o sea ellos no lo dicen pero sienten que el estado fomenta la flojera que el estado fomenta que la gente no emprenda entienden algo diferente y eso son los gobiernos de Piñera son los gobiernos de Joaquín Ladín son los gobiernos de CAF son los gobiernos que aparecen todos los días en los canales de televisión a nivel nacional bueno ha sido esta seguidilla de ofertones pero que no llegan a la pena de la gente entonces con 65 mil pesos con 80 mil pesos que era la aspiración última indudablemente que no no se puede vivir así a veces llego a pensar Fernando que que está está administrando está gobernando esta pandemia Piñera porque le ha rendido hasta hace dos tres días ya ciertos frutos pero las últimas 48 horas que han sido muy decidoras las cifras le están golpeando en la cara y se dan cuenta de cuando le decíamos presidente si esto no es un gallito usted dijo que habían 2 mil millones de dólares no ponga 65 mil pesos ponga el doble el triple y entreguelo como corresponde pensemos en aquello ya no olvidamos del COVID de los 50 mil pesos del COVID y y las platas del Fogrape que uno le pregunta a cada emprendedor a cada micro y pequeño empresario en las distintas regiones y todavía no acceden a la a los recursos que tiene la banca porque le colocan una cantidad de condiciones y requisitos entonces esos 24 mil millones de dólares que ofrecieron para ir en ayuda de la micro pequeña y mediana empresa nada más que van a ser ciertos selectos grupos de pequeños emprendedores pero que tienen que garantizarle al banco una serie de condiciones el gobierno está actuando como ha sido siempre y afirmémonos afirmémonos Diputado y en ese sentido quedan reafirmadas entonces las causas del estallido social hoy con esta pandemia y otra pregunta respecto a eso ¿qué le parece que haya personas detenidas por ley antibarricada? Usted votó en contra y se lo reconocemos no ha sido otros parlamentarios pero ¿qué le parece que haya gente hoy día presa por prender una barricada en la calle por protestar que la fiscalía esté haciendo un tremendo esfuerzo para perseguir a estas personas esfuerzo que no vemos a veces en otros casos donde por ejemplo hay políticos que han tenido boletas truchas empresarios que han cometido fraude y que le dan clases médicas pero la gente en los que se han manifestado prisión preventiva Mira ahí podríamos haber visto un gesto distinto de Piñera un gesto humanitario así como los gestos que tuvo con algunos criminales que efectivamente ya son adultos mayores estaban enfermos pero que en su momento cometieron un crimen acto humanitario y podemos tener óptica diferente pero podría haber pensado también respecto a quienes se manifestaron durante el estallido social e incluso algunos están imputados y aún no son responsables no hay una formalización clara o concreta respecto a las sanciones no están condenados pero sí están imputados bien podría darle alguna medida más bien de precautoria en el hogar vaya a saber yo diría que ahí están las dos miradas de Piñera una tratando de captar los votos de su sector y premiando a aquellos que son más cercanos a sus ideas que están en las cárceles particularmente por crímenes y eso fue lo que intentó violaciones de derechos humanos pero no ha tenido ningún atisbo de querer acordarse que además en su mayoría muy jóvenes aquellos que están detenidos que más bien son idealistas no tienen ningún prontuario no tienen prontuario gente que algunas fueron trabajadoras estudiantes esa es la parte de suministradora que ha tenido este gobierno diputado y justamente respecto a lo que viene y a estos últimos días y semanas que vienen por delante en un comunicado que usted metió hoy día hablaba de que estamos al borde de un colapso que la situación está muy complicada ¿qué información tiene respecto a la región de Antofagasta al uso de las camas críticas a los ventiladores mecánicos al sistema hospitalario cómo está funcionando y qué tan cerca del colapso estamos si no se toman mayores medidas mira quienes somos de la región de Antofagasta tú sabes que yo soy oriundo de Calama que conocemos nuestras regiones en las que tenemos conocidos amigos en diversos te pasa a ti como comunicador como exalcalde como tú líder de la región uno conoce a mucha gente en el área de la salud y además gente de confianza gente seria que entrega buena información y efectivamente los casos no son los que reflejan las cifras oficiales son mucho más que ellas las personas contagiadas y el temor de estos profesionales de la salud y de los equipos médicos una el agotamiento de nuestro equipo médico que tiene que atender estas casas de alta esas camas de alta complejidad y la saturación el colapso de los centros médicos de no poder atender mañana a todos quienes lo requieran porque en el fondo la cuarentena no va a terminar no va a resolver el problema de la pandemia la cuarentena que eventualmente estamos esperando todos para para detenerla mientras se recuperan aquellos que están en los hospitales y por lo tanto quien está contagiado le dé el tiempo al otro es como una aposta esto pero es lo que humanamente y en términos sanitarios se puede hacer pero indudablemente que los profesionales que no han transmitido y además de las cifras que estamos sabiendo ya incluso hasta entre comillas por medios oficiales de los que maneja el gobierno se acercan a esta a estos porcentajes de colapso y y eso implica y riesgo de vida si el riesgo de la vida estas son las señales que que se dieron desde el ministerio desde un candidato a la presidencia como la BIN que se pasea por todos los canales de televisión abierta que casi inauguraba el regreso a un mall eso es criminal hay actitudes criminales que en su instante vamos a a perseguirla responsablemente de acuerdo a lo que en nuestros marcos legales también no se trata de perseguir alguien en particular pero si de responsabilidades porque no es no es lo mismo la opinión de algún ciudadano que alguna autoridad equis que anima a los ciudadanos tener comportamiento así que tenemos muy pendiente aquello porque sin duda que algunos yo creo están en el límite de haber cometido algún acto criminal diputado esta semana y estos últimos días se ha reabierto un antiguo debate respecto al financiamiento de las campañas políticas a propósito de estos fondos de RD que ellos guardaron las cuentas o harta crítica pero también ha resurgido y también ha resurgido diputado disculpe el tema de los aportes reservados o aportes menores sin publicidad siendo estrictamente apegado a lo que dice la normativa acá en la región de Antofagasta varios parlamentarios no es el caso suyo tienen estos aportes en las campañas el año pasado usted presentó un proyecto de ley justamente para impedir este tipo de aportes secretos reservados y darles publicidad que todos los ciudadanos sepan quién está poniendo el billete porque uno se pregunta ¿quién financió la campaña de estos parlamentarios que tienen esa cantidad millonaria de aportes reservados? ¿a quién le deben un favor? hoy día no tenemos cómo saberlo porque estos son aportes secretos por ley ¿qué le parece este debate que se vuelve a abrir y hablen un poquito de esa iniciativa de ley que presentó el año pasado? Sí, sí mira a mí me parece que uno puede tener crítica de toda índole cuando está en la política de eso se trata yo siempre digo que debemos estar apuntumbrados a los aplausos y a las pifias cuando son dentro del marco del respeto con fuerza nos pueden criticar está bien pero en el manejo de los recursos públicos y el financiamiento de campaña yo creo que y así otros dos, tres, cuatro elementos uno marca diferencia en qué camino está y uno se va aprobando cada cuatro años y vamos rotando de hecho me salvo el tema pero yo soy partidario por ejemplo que los periodos de los parlamentarios o sea un par de periodos los que son senadores un par de periodos los diputados y hasta luego en cierta medida para mostrar alguna posibilidad porque es un periodo que realmente no te permite algún tipo de gestión paréntesis pero el financiamiento de las campañas tiene que ser sin duda de conocimiento público ahí nos hicieron una trampa Fernando porque ocurre que la ley de financiamiento que se derogó hace cuatro o cinco años y aparece la ley 20.900 que es fortalecimiento de la democracia deja un articulado en donde en aquel momento los aportes reservados quedan de manera secreta no son posibles publicitar es decir X diputado o diputada recibió tanta cantidad de plata pero no es posible conocer quién entregó ese recurso qué particular qué privado qué empresa no es posible eso quedó en el articulado que se votó en esta ley de fortalecimiento de la democracia entonces nos hemos presentado porque no nos parece o sea hoy día no puede ser que estemos todavía con alguna información o con un secretismo como que le hemos llamado a nosotros y estemos legislando o sea a Esteban Velázquez voy a colocar como ejemplo le entregaron 100 millones de pesos no se tiene ni idea quién le puso 100 millones de pesos a Esteban Velázquez Esteban Velázquez está votando todos los días y beneficiando a uno y otro sector eso no corresponde si ayer X empresa a mí me entregó que la ley lo permitiría la ley permitía que se entregaran recursos todo eso ya hoy día se acabó pero era bueno saber si me lo han entregado una minera si me lo han entregado una empresa eléctrica una empresa del retail un submercado no se vaya a saber o 100 o 100 ciudadanos que me entregaron me aportaron un millón de pesos cada uno no sé eso hoy día no es posible por este artículo entonces nosotros hemos propuesto ya un año ya lo vamos a apurar ahora porque hay algunos que cuando sale el tema de sacarse cuenta por tema de recursos en los medios de comunicación hacen tremenda arenga pero cuando tienen que entregar su voto para que efectivamente se elegirle inmediatamente reculan este proyecto está en gobierno interior nosotros lo vamos a estar por nuestra red y por los medios particularmente regionales informando de cómo va lo que pretendemos nosotros que se acabe este secreto y que efectivamente se modifique el artículo para que se puedan publicitar la identidad de quienes aportaron a las distintas campañas desde el 2003 en adelante porque del 2003 en adelante no sabemos del 2003 en adelante hasta el año el 2015 que es cuando se hace la reforma es bueno saber quiénes entregaron esos recursos ese secreto no me parece a mí y eso es lo que llevó en su momento a situaciones irregulares financiamiento ilegal de la política y todos los casos de corrupción incluso algunos más mediáticos que sabemos están en la Cámara de Diputados y están en el Senado la transparencia tiene que ser plena cuando se trata de recursos públicos después de las otras cuestiones políticas cada uno tiene la opinión de cómo lo hacemos pero en el manejo de recursos yo creo que no pueden haber dos voces diputados finalmente se nos acaba el tiempo con un par de temitas para finalizar qué pasa con la ley de rentas regional había una promesa en los gobiernos de impulsar eso y más aún hoy día cuando los CORE hace poco aprobaron 10.900 millones de pesos de fondos de la región y aún no se puede invertir siquiera un peso de esos recursos aprobados aquí porque desde el nivel central desde la DIPRES puntualmente y el Ministerio de Salud están poniendo trabas burocráticas para aplicar esos recursos para implementarlos en la región efectivamente para ir en apoyo a la situación de la pandemia ¿qué pasa con la ley de rentas regionales que podría por ejemplo resolver temas como estos? Sí, es una tú sabes tú fuiste parte de de los alcaldes que levantamos las voces en la región donde propusimos instrumentos de todo tipo para que quedaran recursos permanentes en razón de la industria minera y de otras de nuestra región y ahí aparece el concepto de la ley de rentas regionales poco a poco se fue acuñando ya en los grupos académicos finalmente está en el Parlamento más que en el Parlamento se le sacó el compromiso al gobierno de Piñera hoy no se compromete de enviar esta ley en octubre del año pasado y aparece después la excusa que producto del estallido después se dice en marzo de este año bueno cuando esta ley hay que prepararla estos proyectos hay que prepararla entonces no es excusa que porque ha llegado una emergencia no se puede presentar yo creo que el gobierno no ha tenido ningún ánimo ninguna decisión ni voluntad política de hacerlo porque el hecho que haya una ley de rentas regionales le permite mayor autonomía a todos los municipios estamos peleando incluso para municipios que no tienen ni cercanía con el color político del cual yo comparto pero nos interesa que al municipio como entidad le lleguen recursos frescos para enfrentar momentos como este la ley de renta regional iba en el camino de la autonomía fiscal porque con la autonomía política ya con la elección del gobernador regional yo creo que hace una buena bandera un buen líder hombre o mujer va a tomar esa bandera y probablemente yo creo que va a dar paso interesante si está convencido efectivamente porque va a tener una región detrás me parece va a ser histórico que no ocupe aquel cargo y del cual estamos muy expectantes para que no vuelvan a prorrogarlo y en algunos casos algunos tienen hasta desechar la figura vamos a defender esa reforma constitucional que costó mucho no fue en esta legislatura nuestra fue en la legislatura pasada pero costó mucho porque desde la calle pudimos obligar yo creo que en pojones conseguimos que se estableciera la figura del gobernador regional y en el caso creo que esto va de la mano con estos recursos de decisión regional creo que es el calificativo de decisión regional y todavía todavía se espera si no en la DIPRE el Ministerio X en este caso el Ministerio de Salud que coloca entradas y ahí están los CORE aprobando más de 10 mil millones de pesos y aún no logran invertir o sea este es la caos esto que estamos hablando probablemente un sector de la derecha dirá eso no le interesa a la gente a sus políticas bueno eso es lo que no permite tener mejores condiciones al hospital de Antofagasta de Tocopilla de Calame a cada uno de los centros nuestros con mayores insumos y es lo que tú decías al comienzo centralismo puro político fiscal hasta ideológico hasta un menoprecio por nuestra historia por nuestro mundo andino por nuestros pecadores por nuestros pampinos hasta un desprecio de ese tipo y eso probablemente es lo que nos anima a seguir en esta bandera más regionalista Diputado le agradezco el tiempo y que se haya conectado con nosotros con Regionalista para esta entrevista no a ti Fernando muchas gracias un abrazo y mucha fuerza al lado que estás haciendo fuerza muchas gracias diputado por la conversación el diputado Esteban Velázquez conversando en la entrevista con Regionalista a través de Instagram Live agradecemos su sintonía recuerde que este contenido va a quedar disponible en nuestras diferentes plataformas y desde ya lo dejamos invitado a usted para que siga conectado con www.regionalista.cl todas las noticias las informaciones lo que a veces no le cuentan los medios tradicionales aquí lo puede encontrar en regionalista.cl muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista muy buenas noches gracias Gracias.